¡Órale! ¿Qué gusta de otro? Play nomás Play nomás Play nomás Por estar pisteando a la vez Tenía una rolita sacada de Madonna y la verga ¡Gracias! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué ese pinche pulpo en todos lados? ¿Por alguna mamá van a salir? ¿Verdad? ¿Con la historia del Chapo aquí? En Miramar En los túneles ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En... ¿Dónde? ¿Dónde Quimero? ¿Dónde Quimero? Hay unas casas en calor Ahí te va a quedar un squad Que haré con las ciudades Ya vi Ya vi ¡Pinty Parkour! Que verga Puro pinche atajo Me salió Que verga Puro pinche atajo Me salió Casas destruidas Destruidas Aquí hay más C4 que ha escrito un mochilón se cae ese 30 segundos 30 segundos al fin una pinche mira decente como tres partidas con una puta mira no están ustedes bien perdido a la bestia a la verga putazos ahí en al hayic bien vienen cortos esos vatos a la entrada a otro puto son allá les va a caer le va a tumbar el cotorreo si están campeando entre una casa hay una mini 14 aquí mira 12 hay una mini 14 aquí mira 12 ah ya traigo una mira 4 y una escargo me van a desagarrar la km quedarme con la km en lugar de la escargo si si no va a ser que traiga un cargador ampliado si alguien quiere ya le traigo chingo de vara 556 también 10 horas no hay ni raza 2 10 vamos por allá vamos por allá wey bueno quedo una mini aquí salir una mini aquí sammy va gente a ver hay gente de acá a este lado wey 30 norte 30 ok estoy en los putazos ahí voy a subir más ahí pepe no está están ahí donde te mataron ahorita cuando cuando mató la zona ok a ver alguien quiere cargador holográfico mira 2 lo voy a tirar aquí entrando la zona perro cuál es el cargador holográfico amigo dice cargador o coma holográfico o mira 2 amigo a menos que conozcas el cargador holográfico mira 2 aquí están aquí están aquí están abajo 2 45 2 45 se metieron a las casas 2 45 se metieron a las casas ahí está ahí abajo wey ahí está ahí abajo vamos a la línea vamos a la línea tiene que irse de largo wey tiene que irse de largo wey tiene que irse de largo wey a ver los campeanos en la línea hay que irse de эту line y a la tirada a mí a mí a mí vio wey vio a la vez va a caer una a la vez se me están apuntando me están apuntando me están apuntando sí 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 fin de sumar no te va a dar porque ya le tire sigue corriendo sigue corriendo van por allá Ah, güey, por dos cuarenta, dos cincuenta. Son dos. Dos. Tres. Tres. Es un squad, güey. Están en las casas, güey. Están en las casas. Entre las casas. Tiene un chingo, va a la cinco cinco seis. Un malabarco, ¿no? Un chico. Están adentro, entre las casas. Entre las casas. Dos treinta, ¿eh? Sí, mon. Dos sesenta para mí, pero pues dos treinta para ustedes. Ahí están los vatos. Ahí están los vatos. Le pegué a uno, iba a la barda y le pegué a la cabeza. Sí, están en la barda, güey. Sí, están en la barda. Sí, sí, sí. Yo no los veo, güey. Está en la barda, güey. Está tirando. De atrás, de atrás. De atrás, acá arriba, acá arriba. Lo veo, aguanta. Ya vi uno, ya vi uno. En el cerro, en el cerro, en la piedra arriba, güey. Corran, 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 corran. Corran, corran, corran. Quítense de ahí, güey. Colté fuego cruzado, güey. Quítense de ahí, güey. Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo. Corran, corran, corran. Aquí los cubro, güey. Sigue corriendo, sigue corriendo. Alguien más les pegó a ellos, güey. Yo les pegué, yo les pegué, pero... Quiero que se muevan, güey. Están tirando de acá abajo ahora también, güey. Uy, a la verga. Vámonos, vámonos, vámonos. Estoy solo acá, güey. Eso, güey, si nosotras nos metimos en las casas, güey. ¿Pueden voltear donde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Tengo raza atrás, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, puedo, güey, güey. Asómense, asómense. ¿Qué? ¿La soma, atajera? Ahí van, ahí van. No, nomás uno, nomás uno, nomás uno. No es necesario, güey. Está. No, ya, ya no vi, se quedaron atrás, güey. En 70 lo veo, güey. Ah, no, ahí van, sí, estoy quedando, güey. N. Hay una escuadra acá arriba en el búnker de 200, güey. Búnker de 200, ok. Suban, suban, suban de este lado, suban de este lado. Se van a tirar detrás, güey, donde viene el careco. Sí, es lo que estoy buscando, que... No están, no están. Ya los vi, están acá, güey. Hay tres ahí. Sí, pero no están viendo los de ustedes. Pueden venir, güey. Corran. Ya vamos. Están tirándole a otros, güey. Mames, güey, llevo dos derribes y una muerte a la verga. Ahí están arriba. Ya lo digo, güey. Ya lo digo, güey. ¿Alguien quiere el cargador ampliado rápido? De rifle de asalto. No, no, güey. No, todo bien, güey. Todo bien, güey. Vamos a tirar aquí, entonces. Va, güey, 185. Güey, 185 apuntando para acá. Güey, 185 apuntando para acá. Movió, se movió, se movió, se movió. Sí, güey. Eran dos. Hay otro con el búnker que va llegando con él. Bala cerca. ¡Uy! Bala cerca. En el... En 30 me pareció ver a un güey. A un güey. A ver... 20, 60, 60. Los de 200, los de 200. Sí, güey. A la bestia, güey. No sé dónde le tiraron. Aquí están tirando, aquí están tirando. De allá, al sur, güey. Al sur, al sur. Watch out. De la ruina, ya. De la ruina. Ahí hay uno... ¿Cuánto? No, no lo veo. Hay uno en 165, güey. Y otros en la zona. Se toparon, se toparon, se toparon. 175. Ahí hay varios, güey. Tenemos esos 4. Aquí no sé. En 100 también hay, güey. Van bajando la colina. ¿Dónde? A mí no veo, güey. A mí no veo. Están atrás de la colina en 165, güey. Ok. Ok. Aquí hay otro búnker, güey. Donde nos pegamos el tiro ahorita. Ya lo vi. Arriba del cerro. Lo vi, arriba del cerro, güey. Va caminando. Ahí son dos. Ahí van bajando, ahí van bajando, güey. 175, 175. Sí. Hay que tirarle, güey. Bueno, güey. Ahí les va a caer. Uy, es que hay otra escuadra ahí, güey. No es cierto. No son homicidios para ellos. Ahí va otro, güey. Sí. La palmera. Ah, está parado, está parado, Simón. Ah, está parado. Los vatos ahí adentro, güey. Sí, ya les llegó otro, Simón. Por allá por atrás de nosotros, güey. Nos va a caer algo ahí. Sí, sí. Sí lo vi, güey. Sí, sí. Sí lo vi. Por fuera, por fuera, por fuera en las casas, güey. ¡Toma! Está bien jodido, güey. Pero ahí van a salvarlo, güey. Pero ahí van a salvarlo, güey. Truches con los de allá arriba, ¿no? El truche con los de allá arriba. Cayó un paquete ya. ¿Ya vieron? Cayó un paquete ya. Ya vieron. ¿Cuántos cinco? Simón, pero no hay nadie ahí, güey. No, no. Ah, está bien. No, ya sea por si se lanzan. Están aquí en las casas, güey. Sí. Ahí en las casas, sí. Ahí está. Va en medio, güey. Ahí está. En medio. Lucha, lucha, lucha. Hay que matar a estos vatos, güey. Hay que matar a estos vatos. Ah, hay otro, güey. De otro lado. Está asomando el otro lado. ¿De qué tan lejos se dispararon? Ahí se lo estaban tirando. Ahí salió, ahí salió, Sammy. Ahí salió. Ya sé, güey. Pero no tengo ángulo. En 100 está. Va al pack. 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 Ya lo vi. Tienes que bajarte más, güey. Está en el risco de 15, güey. Cuídate. Está en el risco de 15 el vato, güey. Está en el risco de 15 el vato, güey. Tirado. Sí, yo digo por acá, güey. Porque nos van a llegar de este lado, güey. Es el otro. No van a los demás, güey. De ellos. La línea, la línea. Ahí vienen de abajo, güey. Acá abajo. Donde matamos al vato donde está el pack. Tiene que salir uno. Tiene que salir uno ahí, güey. Eran como tres los que están ahí adentro. Ahí salió, güey. Ahí salió. Ahí salió. Es que demás arriba están tirando, güey. Los que quedan están acá enfrente, güey. A la derecha hay raza, güey. En aquella PR... En 105, tú... Como 80, 90, por ahí estás más raza, güey. Aquí era el bunker este, güey. Mira el bunker de abajo. Esa es donde está la zona, güey. Los vatos nos van a tirar de arriba. Corra uno nomás, güey. Corra uno. Pero nomás corra, güey. No va a correr nadie. Yo estoy corriendo, yo estoy corriendo. Ahí está. Ahí salió flot el vato, güey. Ahí está enfrente, está enfrente. Ahí está el 95. Está salido de frente, güey. Está salido de frente. Dale, dale, dale. Dale, dale. Con tres, güey. Ahí tumba uno. Ahí tumba uno. Aguanta, aguanta. Aquí los voy a tener, aguántame. Uy, a la bestia, güey. Estamos aquí, el putazo, güey. Son tres. Sobra un vato, güey, güey. Sobra un vato, sobra un vato de ellos, güey. No, tres, no vengas por acá. Aquí, aquí se van a esperar, güey. Ahí están los tres apuntándome. De aquí les tiré yo y me estaban esperando, güey. Sí, bueno, los veo. De hecho me están cazando. Y la pinche, no, no, se me cerró. Aguanta, 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 ahí está arriba. Trás. Están pedo el tiro con el tronco al vato. Sí, ahí viene de vuelta. No, no, no vayan, no vayan, güey. La zona está, aquí está la zona. Cuando vengan para acá, que se animen. No, el vato que está solo está aquí, güey. Traigo para curar. Vamos, güey, güey. Sí, ahí te va. No, gracias. La zona está aquí, güey, está el putazo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, atacareco! Está saliendo una por la derecha, por la derecha. ¡Ah! Qué madre tumbé a otro, güey. Ahí está, caen dos. ¡Van, vayan, vayan, vayan! Va enfrente de aquí, mira. Está arriba en el risco. Está aquí en el risco. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya lo vi, ya lo vi Cambié sniper No, no, Sammy, Sammy, tu izquierda, tu izquierda Aguas, quítate de ahí, quítate de ahí Se va a shingar el gel Quítate de ahí Está bien puteado, le pegó, sí, le pegó ese 4, eh Está bien puteado Ahí está, buena bola Buena bola, huevo No mames, huevo Oshito Oshito en caraquín Primer pollito en caraquín Este chivato bien cagado, le están cayendo de todos lados De todos De todo Deja, tú se estrogó uno y no cayó, huevo No, es que a cierta distancia no te shingas Ahorita el gel no se murió, huevo No le dije no se acerque Ah, sí, sí De volar Ahorita el gel, por ejemplo, estaba No te acerques y la verga Y pum, le tronó en serie y no se murió, huevo Alcanzó a, no sé, una cierta distancia Hizo el paro No te acerques y la verga No te acerques y la verga